Yeah, yeah, desde Bull Records, con el Roy, ya sabes como suena esto, vamos, vamos Te voy con mi hermano el Roy, y eres el rapero pero no pasa de todo Y aquí estoy yo, primero demuestra lo que sabes hacer, si no vales pues deja ya de joder Nena pensamos diferente, pero no te preocupes, tu solo quieres hablar Y yo solo quiero que me la chupes, prefiero ser el que de verdad sabe rapear Y no el típico tonto que se cree que hace radio, lucho y tu no puedes parar a este crack Te costará mucho, tocamos lo más alto, eso ya pasó Pero mientras tanto yo arraso, tu maqueta es un fracaso y tu lo único que sabes hacer es el payaso Tengo el placer de llegar y joder, tu el de venir y perder, rapear y fluir es lo que ellos hacen De puta madre, yo siempre sueno compadre y si tu grabas en un estudio caro solo para parecer más bueno Pero es que suena raro que llego cuando está todo oscuro y a ti te queda claro, claro que no paro de rapear Si el rap son como los porros cuando los pruebas ya no los puedes dejar, ya no los puedes dejar Otro sábado más cagaba hasta las cejas, dejas, dejar de molestar Que me acabo de fumar, un cinco papeles de sencha star Y estoy que no me entero de una que pena me da que tú no sepas rapear Si llego con la banda de la hierba, dos ciegos la vamos a liar Así es como sueno, me encanta la sensación de volar y flipar Sin levantar los pies del suelo si bebemos de unos poco Pero con cuidado nos hacemos otro porro de esos que te dejan loco Sos que te dejan loco De esos que te dejan loco Parrafadas que parrafeo como rapeo Lo tuyo es escuchar al sueño de Morfeo Tu feo rapear como yo es tu sueño Con la libreta y leño soy el dueño No compito por placer ni escribo por dinero Escuchas a Justin Bieber y te crees un gran rapero Las gradas hacen palmas a sacar el alma Mi alma llamada volia a ti te empalma Me revoluciona y ya me piden calma Para verte hacer el gilipollas vete a fama No sigas escribiendo te estás decayendo Mientras sigo componiendo te va poniendo Tu piensas que en bases vas fluyendo Y el flow de dentro de ti va huyendo Dime quien para mi paladar a dar la cara Sin rimarara no gana si no engañas con la hazaña Y al micro meterle caña como tu cizaña Con tus alimañas eres alguien en esto es por maña Metralletas que enlazo a este temazo Dando morbazo tu solamente genazo Sonando tu fracaso haz caso payaso Porque cuando llego cabrón yo arraso Esto es cultura de escritura con arte No me duras ping ping que fácil es ganarte Aparte de pegarte haré que beses mis partes Achanta tus achantes manises esta que arde Quieren con la voz cada vez que lo clavo Marco mi terreno con este 4x4 Parto el compacto en el acto del impacto En tus temas estaré intacto y harto Si, 2, 0, doble, 1 Ja, ese guti ahí Puti Roy Yeah, yeah, yeah Puti, 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 puti ¡Gracias!